Yo estaba en una farmacia cuando oímos los balazos, una balacera. En ese momento pasó un carro en frente de la farmacia que iba con unos guardias. Tres décadas han pasado desde el fin de una guerra que guarda impunes sus secretos. 427 denuncias inéditas narran la tragedia de 5.000 víctimas que han permanecido hasta hoy en las sombras y el olvido. Testimonios ocultos. La guerra no contada por la Comisión de la Vida presenta la historia del periodista Amadeo Mendizábal, asesinado por su misión de informar. Hablar sobre Amadeo Mendizábal es recordar una época bastante oscura de El Salvador y específicamente de San Miguel. Es también recordar una época donde el periodismo, quienes lo ejercían, en aquel momento, más que todo en la provincia, en el interior, lo desarrollaban con bastante valentía. ¡Ahí hay presa! ¡Ahí hay presa! ¡Ahí hay presa! La guerra civil salvadoreña fue un periodo oscuro para la libertad de expresión, sobre todo para periodistas nacionales y extranjeros. Investigaciones periodísticas y datos de organizaciones de derechos humanos estiman alrededor de 65 periodistas asesinados en el cumplimiento de su labor entre 1980 y 1992. A Amadeo Mendizábal lo describen familiares e investigadores como un hombre popular en la San Miguel de inicio de los 80. Esta popularidad se debía en gran parte a su labor periodística. Don Amadeo Mendizábal comenzó a trabajar en el Semanario de la Iglesia Católica, el Chaparrastique. Y después se hace corresponsal de prensa gráfica en San Miguel y termina él paralelamente fundando un medio o dirigiendo un medio que se le conoció, se llamó El Eco de Oriente. Yo era el fotógrafo, yo andaba con mi papá, que él era el que escribía, yo solamente era las fotos. Cuando comenzó esto, el movimiento social, le podemos decir, él renunció para la prensa gráfica. Ahí sacó El Eco de Oriente, un semanario. En sus editoriales, Mendizábal hacía llamados para que el gobierno escuchara el clamor de la población. Además, dedicaba un pequeño espacio para incluir los llamados que hacía el entonces arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. No existían los noticieros radiales y entonces el poder que él tenía desde El Eco de Oriente era el que todo el mundo leía y salir en El Eco de Oriente podía ser también algo beneficioso, pero también algo dañino si se hablaba mal de ti. Él escribía y ahí salía todo lo que sucedía, todo lo que sucedía. Él se fue dos veces de San Miguel porque le dijeron, mira, te tienen en una lista, te van a fregar, andate, andate porque ahí estás en una lista. Para eliminarlo, y regresó y él decía que ya no pasaba nada, que esto y lo, porque quería estar aquí. Pero al final no fue así. El 25 de abril de 1981, sujetos desconocidos asesinaron a Amadeo Mendizábal frente a la Catedral de San Miguel. Era sábado. El día que lo mataron, él venía saliendo ahí de la foto. Él nomás había caminado cuadra y media cuando lo mataron. Y yo estaba a una cuadra y media también de ahí donde fueron los hechos. Yo estaba en una farmacia cuando oímos los balazos, una balacera. Entonces los guardias estaban ahí junto al cadáver cuando llegamos a nosotros. Entonces cuando la gente me vio llegar a mí, dijeron, ahí viene el hijo, ahí viene el hijo. Y se apartaron. Se apartaron, el cuerpo lo tenían rodeado, la gente curiosa. Entonces se apartaron y ya llegué yo, lo vi, me agaché, lo toqué. Y los guardias estaban ahí. Un mes antes del asesinato de Amadeo, cuatro hombres vestidos de civil secuestraron a Elena Hernández, esposa del periodista, en su vivienda en San Miguel. Elena fue asesinada. La pareja tenía tres hijos. Ante la Comisión de la Verdad, un denunciante anónimo relacionó este crimen con el posterior asesinato del periodista. Pero a los Mendizábal, nadie les dio una respuesta oficial. Durante 41 años han vivido entre la especulación, los rumores y la incertidumbre. Mi abuelo tenía un fotoestudio. En este fotoestudio él también imprimía el rotativo que tenía, que era el eco de oriente. Y fuera de ese fotoestudio habían hecho unas pintadas, digamos, unas frases. Habían pintado fuera del fotoestudio alusivas a una revolución, a frases revolucionarias. Y lo que se dice es que personas de la guardia le habían dicho que borrara esas frases. Y a lo que él simplemente contestó que no lo haría porque eso es libertad de expresión. Entonces muchas personas creen que quizás eso fue como lo que marcó, digamos, el desenlace de la forma tan cruel en la que fue asesinado. El testimonio de la Comisión de la Verdad se inclina entre dos posibles explicaciones a ambos asesinatos. Un pleito sobre herencia o que la responsabilidad cae sobre algún cuerpo militar. Añade también que la ciudad estaba bajo control militar, por lo que no era tan fácil actuar sin que estos se dieran cuenta de algún hecho. El hijo de Amadeo también señala que la rapidez con la que el cadáver de su padre fue reconocido era una anomalía en aquellos tiempos. Esta vez fue rapidísimo, cuestión de hora, hora y media, Max. Ya está. Ya estaba como que estaba ya planificado. Ya a uno le quedan esas dudas, ¿no? Amadeo tenía 58 años cuando fue asesinado. Cuando tú ves las notas que él firmaba sobre las constantes desapariciones de estudiantes, de personas, de maestros, de médicos en la ciudad, él informaba en sus notas el desaparecimiento de estas personas o el hallazgo de cuerpos de estas personas. Y solía terminar sus notas periodísticas diciendo qué cuerpo de seguridad se sospechaba que era el responsable de esa desaparición. Esto obviamente en la ciudad hacía que la gente que lo leyera, pues identificara culpable, ¿verdad? De quién había desaparecido a quién. Era cuestión de tiempo que él le alcanzara la violencia, ¿no? Una parte del centro estaba a cargo durante el día de la Policía Nacional de San Miguel. La otra parte, explica Aguilar, a cargo de la Guardia Nacional de San Miguel. El accionar y la presencia de escuadrones de la muerte también aparecen en los testimonios de la Comisión de la Verdad. Cuando él denunciaba, digamos, que fue la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional o la Tercera Brigada de Infantería, las que podían estar involucradas en desapariciones, los cuerpos de seguridad comprendieron de que él también sabía identidades de personas, de que sabía quiénes eran los que estaban a cargo de las secciones 2 de los cuerpos de seguridad de la brigada y que podía identificarlos con nombres. Amadeo Mendizábal llegó hasta la Comisión de la Verdad en una denuncia que sus familiares jamás hicieron. No saben quién pudo haberle interpuesto. Y a pesar de que exista la denuncia, a los Mendizábal jamás les llegó la reparación. No hubo reparación para ellos en ningún momento. Pues mi mamá y mis tíos, como les digo, su vida en aquel entonces sin saber nada, siendo niños, cambió drásticamente y probablemente su futuro pudo haber sido mejor al que tuvieron si no hubieran perdido a sus padres en aquel entonces y nadie respondió por ello. Nosotros no nos presentamos, no pedimos nada, quedó así solamente cuando fuimos a retirar el cuerpo allá al centro judicial. Eso fue todo. De ahí no hubo una denuncia, nada, en ningún lado. La familia veló los restos de Amadeo el sábado 25. El domingo 26 lo enterraron. Y con Amadeo murió también el eco de Oriente. Después de que él faltó ya, ya nadie lo editó, nadie se hizo cargo. Él era todo ahí, pues no tenía alguien más que pudiera seguir. No había nadie. Ahí terminó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!